Hola, soy Lish. Y hola, soy Vash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traemos los spoilers del manga 293 de Black Clover. Efectivamente, después de dos semanas de espera, regresa el manga y madre mía, con qué noticia más impactante. Algo que, bueno, ya estábamos esperando, pero que aún así sigue siendo tremendo. La victoria de Magna sobre el poderosísimo Dante, ¿no? Y mira, que con esto podemos casi confirmar que Dante prácticamente es el personaje más humillado hasta ahora, ¿no? Correcto, correcto. Además de que aquí en el canal hacemos profecías casi hechos en nuestras teorías, diciendo que Lucifer iba a abandonar a Dante, ya que eso parece haber pasado. Ahorita lo vamos a analizar a más a profundidad, pero bueno, parece que Lucifer se aburrió de su juguete y decide abandonarlo, y ya estaremos platicando de todo esto a lo largo del video. Pero bueno, pues básicamente esto es todo, y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con los spoilers. Y muy bien, primero que nada vamos a comenzar analizando una de las escenas más interesantes, debido a que va a tener mucha importancia al final. Y es que primero que nada se nos muestra una viñeta de lo que parece ser Luke yendo a algún lugar, que en este caso obviamente sería la pelea de Dante y Magna. Algo interesante aquí es que de primera instancia se podría pensar que tal vez, o sea, empezamos a teorizar a qué va Luke ahí, ¿no? Sí. Muchos podríamos decir, no, tal vez iba a ayudar a Magna en la pelea, que realmente hubiera sido muy feo que pasara algo así, ya que, bueno, pues es la pelea de Magna y su rival, en este caso Luke, creo que no tendría que ayudarnos. Algo que me llama la atención aquí es que yo pensé que se iban a dividir en grupos, ¿no? O sea, sabíamos que los del Reino Corazón llegaron, eran como 15, no sé cuántos son. Sí, sí, sí. Entonces yo creí que iban a ir divididos en bloques, en grupos, ya que la verdad los enemigos son muy pocos, entonces se me hizo raro que Luke vaya completamente solo cuando, no sé, yo habría puesto, no sé, algunos comandantes y divididos en grupos de tres o cuatro. Pero al parecer, pues dice, Luke se fue solito. Luke puede contra un diablo superior solito, dice. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, este, así, así está. Bueno, que también Luke, o sea, que al principio lo vimos peleando contra demonios de rango medio, puede ser que directamente no les haya hecho caso a sus compañeros y se haya ido solo. O sea. Es muy Luke, muy Luke. Sí, muy Luke eso. Creo que sintió donde había una gran cantidad de maná. Y se fue para allá, ¿no? Me vale lo demás. Exacto. Bueno, pero ahora sí, ya regresando a la pelea de Dante y Magna, recordemos que estaban, bueno, se encontraban ahí, entonces Dante hace uso de su magia de gravedad, provocando como una lluvia de piedras alrededor de Magna, pero este aún así logra bloquear todos sus ataques, demostrando que a pesar de no ser comparable al poder de Dante y al nivel de sus magias, aún así puede hacerle frente al momento de que puede parar sus ataques. Además de que también Dante vuelve a hacer uso de su magia de gravedad y crea sus típicas espadas esas de piedra con las que peleó contra Yami. Con esto se deja bastante en claro la ventaja que tenía Dante sobre Magna, ya que a pesar de que sí tenían la misma cantidad de mana debido al hechizo de Magna, en cuanto a los tipos de magia, la afinidad estaba completamente a favor de Dante, ya que él tenía magia de cuerpo que le permite regenerarse, y además tenía su magia de gravedad que tiene una versatilidad increíble, que bueno, a pesar de que Dante no la sepa usar bien, es de las magias más rotas que hay en Black Clover. Entonces, pues Magna estaba en desventaja, ¿no? Sí, además de que en primera instancia sabíamos que la magia de Magna no es para nada especial, o sea, no es algún tipo especial para pelear contra los demonios, por lo que aún más en desventaja se encontraba. Pero muy bien, ahora sí, Magna usa el verdadero poder de los recuerdos, ya que sí, para derrotar a un villano se necesitan recuerdos. Y el opening 1, recuerda. El opening 1. A veces no funciona, pero... Yo, pero esta vez sí. Ya que primero que nada vemos el recuerdo de Luke, en donde él había dicho que si Magna, que lo dejaran ir, y que si él ya no podía avanzar, pues no se podía hacer nada más. Exacto. Confiando obviamente en que Magna lo iba a lograr, porque es su bestor rival. Además de algunos otros recuerdos, como por ejemplo, Hasta también aparece aquí, supongo que tal vez estaría refiriendo al hecho de que todos sus compañeros han avanzado conforme el tiempo en este time skip, y que obviamente él también tenía que avanzar junto con ellos, ¿no? Y ya por último, una de las escenas más importantes, y que va a ser casi el recuerdo más largo, es técnicamente en donde está hablando Magna con Yami. Obviamente no entendemos a qué están hablando, pero va a ser muy importante. De hecho, algo que pienso, no sé, es una suposición de lo que podrían hablar aquí, es que Magna le pregunte a Yami por qué lo eligió para su orden, siendo que en su orden está casi pura personaje especial. Dicen que marginados, pero realmente todos están chetadísimos. Sí, o sea, todos tienen un poder especial, ya sean plebeyos, ahora al menos tienen inteligencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces dice, ¿por qué me eliges a mí? Que pues básicamente no tengo nada, ¿no? Nada de especial. Y espero que por ahí Yami le diga alguna frase épica, porque me di cuenta que tú podías superar tus límites o algo así. Sí, sí, o sea, sería... Muy al estilo Yami, ¿no? Además de que siempre han tenido una buena relación Magna y Yami, creo que Magna es de los que más admira a su capitán como tal. Exacto, exacto, exacto. Y de hecho algo que me gusta también es que a pesar de que Yami está capturado y técnicamente no está presente, sí está presente en los recuerdos de todos los Black Bulls. Es genial. A ver, que ver a Yami en un capítulo me da 10 años de vida, aunque sea en flashback, aunque sea en flashback. Pero bueno, ahora sí continuamos con el combate, ya que como dije, pues Magna estaba en relativa desventaja y Dante se sigue riendo, o sea, Magna, un plebeyo, se puso a su nivel, le está partiendo la cara y él está feliz. Él como de, soy masoquista. Está disfrutando del maldito. Pero bueno, mientras disfrutaba de esta pelea, Dante se prepara a dar el siguiente puñetazo y de repente, puf, pierde toda su magia. Y cuando digo toda, estoy hablando de toda, o sea, pierde la magia de gravedad y también la magia de regeneración, al parecer. Ahorita vamos a analizar esto porque es bastante extraño. Exacto. Y bueno, continúa la pelea y obviamente ya ambos sin magia porque tienen que tener la misma cantidad. Si nos vamos a dar la resistencia física, obviamente Magna debe ser superior, ya que se nos había dicho, o sea, Magna entrena su cuerpo, incluso su resistencia es superior a la de Luke, un bendecido por el mana. Y supongo que Dante nunca se preocupó por entrenar su cuerpo debido a que tenía cantidad... Un poder desbordante, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no importaba cuánto lo gastaba, siempre lo tenía. Entonces, cuando se ponen a pelear en estas condiciones, Magna tiene toda la ventaja. Ambos se dan un puñetazo, pero obviamente el que impacta más y declara la victoria es el de Magna. Declarando de esta manera la caída de Dante y la victoria de Magna, porque también gracias a esto se rompen las cadenas, se deshacen diciendo que el hechizo ha terminado. No sé si Dante haya muerto, porque esto se llamaba duelo a muerte y no sé si realmente murió. Mira, que puede... Sería medio raro, ¿no? Porque más que nada parece que lo noqueó. O sea, no se ve que tenga alguna herida realmente grave. Tal vez también cuente con que quede inconsciente, ¿no? Ajá, podría ser. O sea, al quedar inconsciente, pues la batalla terminó. Pero después de este festejo de Magna, que está muy épico, lo que más me gusta es que también justo en ese momento llegan Natch y Asta y también Luke para observar la victoria abismal de Magna. Y se quedan con una cara de ¿qué demonios pasó? A ver, a ver. Me estás diciendo que aquel... Procesando, ¿no? Aquel con el que pelearon Yami y Asta y que dieron todo, superaron sus límites y con lo máximo de todo su poder apenas y lograron derrotar y ahora Magna llega y ya lo derrotó. O sea, es una verdadera locura, ¿no? Exacto, exacto. Pero es sorprendente en todos los sentidos. Algo, o un punto, bueno, por parte de Asta yo pienso esto, pero por parte de Luke, ¿qué significa por primera vez Luke se puede sentir inferior a Magna? Es verdad, es verdad. Luke que tembló al ver a Zenón. Que es precisamente uno de la triada oscura, alguien que está al nivel de Dante, ¿no? Correcto, correcto. Y ahora ves que Magna ha derrotado a Dante, es como que Luke dice ¡Tráiganme a Zenón, maldita sea! Pero sí, por primera vez creo que en Black Clover Magna se toma la delantera ante Luke, ¿no? Exacto, sí. O sea, y Luke va a decir, maldición, ¿qué acaba de pasar? Bueno, y es que... Este es mi rival, ¿no? Hay que decirlo, o sea, comparando sus presentaciones de cierta forma, Luke sí derrotó a unos demonios de rango medio, pero... Dante es nivel superior, no hay comparación lo que hizo Luke con lo que ha hecho Magna. Exacto, no se puede. Es completamente diferente esa rival. Pero bueno, ahora vamos con el punto importante que dije que íbamos a analizar, y es qué pasó con Dante. Se agotó su magia. La verdad es que yo creo muy poco probable que ocurriera esto. Dante estaba consciente de la cantidad de magia que tenía, entonces dudo mucho que cuando preparaba su golpe se haya agotado su magia, porque casi es ilimitado. E incluso otro dato importante es que pierde su propia magia de regeneración, que pues es suya, o sea, no es del diablo directamente, y también la pierde. ¿Qué es lo que pasó aquí? A mi parecer, Lucifer decidió retirarse. Y tal vez no solo retiró su propio poder, sino que fue capaz de drenar la magia de regeneración a la magia de cuerpo de Dante. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Lucifer se retiró, y por eso ambos se quedan sin magia, porque pues al quitarle la fuente de energía, pues se quedan con prácticamente nada, ¿no? Exacto. Ahora, a mi parecer hay dos razones para que Lucifer haya decidido abandonar. Una es, como ya lo habíamos dicho, y espero que esta sea, pues Dante es simplemente un juguete, ¿no? Es un recipiente más. Entonces dice, ya me cansé de que te estés divirtiendo y te estén humillando, ¿no? O sea, dice, das demasiados problemas, causas demasiados problemas para ser un plebeyo al que te estás enfrentando, ¿no? O sea, es demasiado. Aunque recordemos que para mantener el hechizo del clip-up, se necesitaba Dante, por lo que veo muy probable que Lucifer elija otro recipiente de alguna manera, ya sea que tal vez Morris le haya creado, le haya ayudado a crear cuerpos artificiales o pueda tomar algún otro de los generales. O incluso al mismo Morris, no sé si se puede. O nuestra teoría tan aclamada de que decida unirse a Yami, ¿no? Sí. Pero que Lucifer ya cambie de recipiente. La verdad es que yo veo la perspectiva de Tabata como que Dante es un villano un poco ya gastado, ¿no? O sea, ya fue derrotado una vez, ahorita otra vez, entonces no sé. O sea, es que digamos que ya no es un villano intimidante. Exacto. No, ya perdió lo que se necesita. En cambio, Zenón, a pesar de que, por ejemplo, sí le hicieron daño, o sea, Juno ya le alcanzó a hacer daño, aún así sigue siendo intimidante para muchos. Ajá. Por lo que técnicamente, comparando a los dos villanos en este punto, tenemos a Dante y ya no da para más casi. Aunque bueno, antes de asegurar que eso es lo que ocurrió, porque todavía son teorías, no hay nada confirmado, vamos ahora con la parte de los Dante Leavers, ¿no? Aquellos que creen que Dante es el besto villano más poderoso y que es infravalorado, ¿no? Ok, les vamos a dar una oportunidad. También puede ser que vaya por este lado. ¿Y cuál sería el plan? A mi parecer, el plan también vendría a ser de Lucifer. Sí, sí, sí. Pero sería para eliminar este hechizo. Una forma de eliminar el hechizo, porque si no sabía que iba a seguir gastando maná inútilmente, es drenar todo el maná de golpe, hacer que el hechizo se rompa de la cadena y después regresarle el poder, tal vez incluso revivirlo. Y ahora que ya pueda derrotar al rival que tenía, ¿no? Bueno, imagínate que Lucifer toma otra vez el cuerpo de Dante, pero está inconsciente y ya Lucifer es el que está, este... Dominando el cuerpo totalmente, ¿no? Eso sí me gustaría, eso me encantaría, que Lucifer, la conciencia de Lucifer es la que cobre vida en ese momento y él es el que... Y así ya se tendría una pelea mucho mejor, ¿no? Mucho más interesante ya con la llegada de Luke y todo esto, ¿no? Se pondría buenísimo, de verdad. De hecho, ya hemos visto que no es tan imposible porque la misma mellícula lo hizo con Vánica, o sea, presentar su conciencia en ese momento, cuando se dividieron mitad y mitad, por lo que es posible que Lucifer tome posesión absoluta de Dante y a Dante quede relegado, pero ahí sí volveríamos a Dante, un villano imponente, ya siendo manipulado totalmente por Lucifer y que nos muestre cómo demonios se deben hacer las cosas, ¿no? Yo, ¿cómo no ser humillado, no? Exacto, exacto, eso me gustaría. Pero bueno, pues básicamente esto es todo lo que queríamos platicar, déjenos sus opiniones en los comentarios. ¿Qué teorías tienen de lo que va a pasar? ¿Por qué abandonó? ¿Por qué Dante se quedó sin magia, no? ¿Qué hizo Lucifer? Exacto. Pero bueno, está buenísimo el capítulo, la verdad es que me gusta mucho que Lucifer haya abandonado a Dante. Estoy feliz, no puedo ocultarlo, la verdad, estoy feliz. Sí, 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 hay que aceptarlo. Pero bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó el video, no olviden darle like, además de suscribirse si no lo están, para seguir viendo esto y las reviews principalmente de este capítulo, claro está. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Adiós. Chau chau.